Hola, amigas, en esta ocasión os traigo algo muy especial para vuestras niñas, ¿sí? La muda a la que yo me dedico y los colores de invierno. Tienen que ir cómodas, pero pensar una cosa, que las nenas, esta muda va desde los 4 años hasta las 12, y si veis los colores son prácticamente los mismos que los de los mayores. Yo hoy os voy a presentar solamente la muda de niñas, porque la de varones la voy a dejar para otros días, aunque si las mezclas de combinación de colores van tanto en niña como en niño. Bueno, pues, la verdad, ¿quién no quiere tener 8 años y vestir como mamá? ¿No? Pues sí, los chalecos de pelito, con las falditas cortas, los leggings negros. Esto a ellas les apasiona, les gusta estar como las mayores, dar el aspecto de mayores, pero siendo niñas. Al mismo tiempo manteniendo la comodidad de llevar unos pantalones con strange y camisetas, pero divertidas, que no sean chabacanas. Una moda un poco distinta a la que habitualmente, pues, se ve cómoda. Eso sí, los jeans de todos los colores, sobre todo este azulón que viene este año, que le sienta de maravilla, coordinado con los negros. Las cazadoras como las de las mayores, igual. Y los vestiditos en tonos turquesas, ¿no os recuerdan a los de las mayores? Pues sí, los vestiditos de punto de tricot con los leotardos a juego. Se llevan a reventar. Y de verdad, es una moda que tanto va para las mayores como las pequeñas. Bueno, el pantalón de color arena y la camiseta que siempre viene marcando, como las mayores igual, con muñecas. Si vemos la moda, son en chiquititos, pero hechos del mismo estilo. Y qué bonitas están con esos estampaditos así en camisetas de leopardo. Las chaquetas son una pasada, porque la verdad es que las chaquetas de esta marca son buenísimas. Abrigan un montón y duran años. Y así vestidas con cualquier malla de algodón o cualquier legging y bota alta, aparte de que van bonitas, van cómodas. Y como ellas quieren, los gorritos, las combinaciones de los jeans de todos los colores, el colorido del fucsia. Fijaros en los tonos y la presentación que se ha hecho en la colección de mayores. Un poco infantil o un poco adulta. ¿Cómo quedamos? Pues sí, esta moda es la que yo vendo en mi negocio. Así que los cuadritos de los escoceses también emperan en las pequeñas. Con chacatitas de tricot, que no pican naturalmente. Los leotardos a juego y la combinación de los rojos con negros, porque aquí en Barcelona se lleva mucho el estilo. Así que sigamos con los jeans y las camisas de cuadros. Recuerdan un poquito al cuadro aquel escocés, igual que las mayores. No se diferencia demasiado de la última moda que ha presentado Mango, la verdad. Este me encanta. Es como un chándal, pero en plan de vestir. ¡Qué bonito! Y este vestido así, con una línea en tricot también hecha, lleva los leotardos a juego y un jersey de cuyo alto por debajo, que es suavito, suavito. Y a la cadera va marcando un cinturón de línea caída, súper coquetas y presumidas. Este es precioso. Va conjunto lo que es el jersey con el gorrito y con un jeans de color verde, a conjunto con la camiseta, que también se puede poner con unos tejanos negros. Pero qué chula que queda. Y cuando hablamos del abrigo, el leotardo. Y este abrigo, que parece Ante, pero es lavable en la lavadora. Quedan guapísimos, con las chaquetas en tostado. Y pensar que los leotardos vienen todos con calentadores. Todos, todos los juegos de leotardos vienen con calentadores. Y siguiendo la tendencia del cuadro escocés, pero en muchos tonos. Ahora encontramos también tonos de color en tono más clarito. En el rosa, este rosa pastel que le favorece a todas las niñas. Pero con el cuadrito escocés, con una falda de doble vuelo. Increíble, su leotardo y sus calentadores. Están para comérselas, sobre todo las de 8 o 9. Y este es el típico de fiesta. Con una falda de tul negro, la camiseta blanca como un poco de fantasía. Y una chaquetita de tricot de color negro encima. Para esos días tan especiales que hay que salir. Y sin dejar la comodidad, pero al mismo tiempo que os valga para todo, las chaquetitas cómodas. Pero si en verano son toreras, aquí se alargan un poquito más. Y siguen en la tendencia de los jeans ajustado muy pitillo. Porque es lo que a ellas les gusta. Pero para las que les gustan las faldas, ese vestidito de tricot de lanita. Pero que no pique. Con el chalequito que le recuerda al de mamá. Sí. A ese que lleva la leopardado. También gusta un montón. Uy, para las fiestas. Los vestidos que parecen de princesa con tutú. Impresionante. Los gorros abrigan un montón y son generosísimos. Las chaquetas de abrigo son una maravilla. Es genial. Así que, como podéis ver, la moda viene con la misma tendencia que para las mayores. Azulones. Bueno, es que se lleva de todo. Fucsias, negros. Bueno, a mí me encanta este estilo de niñas con pantalones o falditas cortitas. Es que me chiflan. Así que, sobre todo, las parcas de muy buena calidad. La verdad es que me encantan las parcas de esta marca. Me gustan muchísimo. Así que yo las tengo en mi tienda para todas las niñas. Así que, imitando a mamá, también nos vamos a poner esos jeans de efecto a leopardado. Con esa camiseta que lleva una capucha de algodón con un gatito. Sí, un gatito en el pecho. Y la verdad es que todos los conjuntos, es que todos juntos son preciosas. Y mis niñas están divinas. Os lo dedico todo para vuestras niñas. La próxima semana hablaremos de los niños.